Vamos compadre con esta que se llama Ay comadre si supieras y dice A bailar compadre Hey, hey, hey Solo, 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 solo Ay comadre si supieras que bronconas tengo yo Que no en mi casa que en la suya al componer una canción Ay comadre si supieras que bronconas tengo yo Que en mi casa que en la suya al componer una canción Pues mi esposa la revise y piensa lo peor de mí Y sé que son de mis novias pero eso no es así Pues mi esposa la revise y piensa lo peor de mí Y sé que son de mis novias pero eso no es así Yo le digo que no es cierto que eso no me pasa a mí Las canciones que compongo las compongo para mí Yo le digo que no es cierto que eso no me pasa a mí Las canciones que compongo las compongo para mí Se baila a bailar compadre que se vea bonito Se vea bonito Ay comadre si supieras que bronconas tengo yo En mi casa que en la suya al componer una canción Ay comadre si supieras que bronconas tengo yo En mi casa que en la suya al componer una canción Pues mi esposa la revise y piensa lo peor de mí Y sé que son de mis novias pero eso no es así Pues mi esposa la revise y piensa lo peor de mí Y sé que son de mis novias pero eso no es así Yo le digo que no es cierto que eso no me pasa a mí Las canciones que compongo las compongo para mí Yo le digo que no es cierto que eso no me pasa a mí Las canciones que compongo las compongo para mí Que se vea bonito compadre Hey, 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 hey Y arriba Ciudad Victoria Ahí quedó esta melodía Ay comadre Continuamos, continuamos con más temas Por ahí una canción que compuse también Se llama Hoy, hoy me llamó mi ex Y dice Otra vez No entiende esta mujer Hoy no más compadre A bailar banda, a bailar esta mañana Véngase Hey, hey, hey Anoche recibí una llamada Y la verdad me sorprendió Diciéndome que aún me extrañas Pero conmigo ya no Recuerda que tú a mí me fallaste Te olvidaste de mi amor Me dejaste por otro hombre Que dices que es mejor que tú a mí me dejaste por otro hombre que dices que es mejor que yo Yo te amé sinceramente Yo te amé sinceramente Yo te amé sinceramente Te deseo que sea feliz Pero conmigo ya no Te deseo que seas feliz Pero conmigo ya no Yo que me sinceramente intenté de todo sin condición Pero no me valoraste y mataste el amor con tu traición Yo que me sinceramente y lloré bastante por desamor Hoy vienes que te perdone y te olvide todo pero ya no Yo fuiste la que fallaste y mi corazón sufrió Te deseo que seas feliz pero conmigo ya no Te deseo que seas feliz pero conmigo ya no ¡Ey! 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 Mil gracias amiga También para Cayo y su esposa Lala que por aquí nos acompañan Muchas gracias Continuamos con un tema que le hice a todos aquellos hombres maltratados A ver quiénes son, levanten los hombres maltratados Uno, dos, hombres maltratados, dos, tres No tengan miedo ¿Dónde están aquellos hombres maltratados? Y dice Allá está uno, mira pobrecito, está llorando, está el pobre Acá está otro hombre maltratado Y dice ¡Basta compadre! ¡Cuéntale! ¡Ay no más compadre! ¡Solo para todos aquellos hombres maltratados! ¡Basta! ¡Sí señor! ¡Un saludo a Pérez de Cuadrcico! ¡Basta compadre! ¡Basta! ¡Basta ya del maltrato de las mujeres que nos regañan a cada rato! Somos, somos ya casi cientos o casi miles de maltratados Por las mujeres También nosotros queremos salir Con ustedes De vez en cuando Con los amigos Ir al café o a jugar barajas O a ir de compras De vez en cuando Con los amigos ¡Basta! ¡Basta ya del maltrato de las mujeres que nos regañan a cada rato! ¡Hey! Y esto es El Tránsito del Amor ¡El Amor! ¡El Amor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Basta ya del maltrato de las mujeres que nos regañan a cada rato! Somos, somos ya casi cientos o casi miles de maltratados ¡Por las mujeres que nos regañan a cada rato! ¡Basta ya del maltrato de las mujeres que nos regañan a cada rato! ¡Hey! 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 Basta Gracias, muchas gracias Gracias, aplausos, gracias No quieren aplaudir los hombres porque Ay, güey, ya me mandaste la chingada No, a mí también me regañan en la casa Vamos, continuamos con esta canción Que le compusimos al señor Rigo Tobar Y dice, Rigo por siempre compare Y dice Muy contento vengo yo A cantarles algo nuevo Del señor Rigo Tobar Que Dios lo tenga en el cielo Grupero de corazón Que a muchos hizo bailar Fue un ícono de los grandes De fama internacional Matamoros, Tamaulipas Nunca se le va a olvidar Pusiste su nombre en alto Mil gracias Rigo Tobar Calle primera de mayo En la zona industrial Muy cerca del río Bravo La gente te hizo inmortal Nos dejaste muchos temas De tu legado querido La del músico chiflado También la del sirenito Nunca vamos a olvidar Tu tema que abrió caminos Un himno de corazón Un himno de corazón Mi Matamoros querido Y desde Ciudad Victoria Hasta Matamoros, Tamaulipas Calle primera de mayo En la zona industrial Muy cerca del río Bravo La gente te hizo inmortal Nos dejaste muchos temas De tu legado querido La del músico chiflado La del músico chiflado También la del sirenito El cariño de tu pueblo Nunca se va a terminar Siempre te recordaremos Por tu sabor tropical Fuiste músico a lo grande Que se atrevió a innovar Se despide ahora de ustedes El señor Rigo Tobar Hey, sabrosito Bambar Así se baila en Ciudad Victoria Hey, 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 hey Que sabroso, que sabroso Si señor Hey, hey Muchas gracias Gracias, gracias Con todo cariño y respeto Para el señor Rigo Tobar Continuamos, continuamos Con más temas Un tema que le compuse Por ahí a todos mis amigos Del ramo de la construcción La cumbia La cumbia de los albañiles Cuéntale, compadre Y dice Esto que hoy les canto Está dedicada para mis amigos Los albañiles Que nada más llegando Agarran la cuchara El nivel, la pala Y la carretilla Para cribar la arena Y preparar la mesa Para que la obra Pueda ser perfecta Siempre van con todo No hay sudor, ni fuerza Ni la sinclemencia No hay quien los detenga Y es por eso que Llegó, llegó La cumbia de los albañiles Ya está La mezcla para hacerlo firmes Ahí va Pasando la linda muchacha Todos Se chiflan pero solo el guasa Llegó La vino y su cuchara En este oficio Hay que echarle ganas Ya va Grande el día de paga Y hacer Todos una carnita asada Saludos a todos mis amigos Los albañiles El tránsito del amor Y esto que hoy les canto Está dedicada para mis amigos Los albañiles Que nada más llegando Agarran la cuchara El nivel, la pala Y la carretilla Para cribar la arena Y preparar la mesa Para que la obra Pueda ser perfecta Siempre van con todo Dan sudor y fuerza Ni las inclemencias No hay quien los detenga Y es por eso que Llegó, llegó La cumbia de los albañiles Ya está La mezcla para hacerlo firmes Ahí va Pasando la linda muchacha Todos Se chiflan pero solo el guasa Llegó Y a mí no hizo cuchara En el Que un pillo hay que echarle ganas Ya va Llegando el día de paga Y hacer Todos una carnita asada Sí señor Así se va en Ciudad Victoria Tamaulipas Ok, muchas gracias Gracias para todos mis amigos Del ramo de la construcción Gracias por esos aplausos Gracias, gracias Continuamos Continuamos con un tema Que hicimos A manera de concientización Amigos Si manejas No tomes No te pases los saltos Y no uses el celular Al manejar Y dice Cuéntale Chacón Adelante Central Adelante Central Manta bien una linda de apoyo Fuerte choque Sobre el Fidel Velázquez Con heridos Al parecer Un conductor En estado de ebriedad Podemos evitar El ochenta, noventa por ciento De los accidentes Deja ya tu celular Deja ya de mensajear Cuando vas a manejar Podemos evitar El ochenta, noventa por ciento De los accidentes Solo deja de correr No vayas a más de cien Sabes que puedes perder No lo tomes a mal Amigo mío Sabes que es verdad Lo que te digo Podemos evitar El ochenta, noventa por ciento De los accidentes Solo deja de tomar Cuando vas a manejar En casa te esperará No lo tomes a mal No lo tomes a mal Amigo mío Sabes que es verdad Lo que te digo Y no lo tomes a mal Amigo mío No manejes Con unas copas El tránsito Podemos Podemos evitar El ochenta, noventa por ciento De los accidentes Solo deja de correr No vayas a más de cien Sabes que puedes perder Podemos evitar Amigo mío Sabes que es verdad Lo que te digo Podemos evitar El ochenta, noventa por ciento De los accidentes Solo deja de tomar Cuando vas a manejar En casa te esperará Ponte tu cinturón Y respeta el señalamiento de alto Ok, muchas gracias, gracias No lo tomes a mal amigo Continuamos con más temas Del tránsito, del amor Una canción que compusimos por ahí Una canción Se llama Con esto nos vamos a despedir Ya con esto nos despedimos Muchas gracias a la familia Televisa Gracias, gracias Continuamos con más temas Este que se llama Tu veinte Y yo cuarenta Y dice Así Dame dos Chacón Dame dos Tu veinte Y yo cuarenta Nuestro amor Es lo que cuentan En esta relación Mi amor La gente no comprende Que nuestro amor Es tan grande Como el mismo sol Como el mismo sol Mi amor Ya no eres una niña Ahora eres toda una mujer Vives en mis pensamientos Tu vida eres todo mi querer Ya no eres una niña Ya no eres una niña Ahora eres toda una mujer Me fascina tu sonrisa No admiro tu madurez Tú eres lo que yo más quiero Eres como imaginé Eres, eres tan hermosa Como te soñé Tú eres lo que yo más quiero Eres como imaginé Eres, eres tan hermosa Como te soñé Muchas gracias Familia Televisa Gracias por la invitación Muchas gracias Gracias, gracias Ya no eres una niña Ahora eres toda una mujer Vives en mis pensamientos Vives en mis pensamientos Tu vida eres todo mi querer Ya no eres una niña Ahora eres toda una mujer Me fascina tu sonrisa A mí no tu madurez Tú eres lo que yo más quiero Eres como imaginé Eres, eres tan hermosa Como te soñé Tú eres lo que yo más quiero Eres como imaginé Eres, eres tan hermosa Como te soñé Tú veinte y yo cuarenta Nuestro amor es lo que cuenta En esta relación Mi amor ¡Gracias! Gracias, fuerte el aplauso Al amigo Valentín Martínez De Tretto El amor y a todos